La Salsa 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 Te hace falta tu calor, pinta y con frío Estoy preso de mis amigos, mis deseos, mis caminos y mis celos Te hace falta tu calor, pinta y con frío Ay, ya sé que no es un sueño, que usted puso en mi camino Te hace falta tu calor, pinta y con frío Frío, que me está de los sentidos y me dura la razón Te hace falta tu calor, pinta y con frío Por eso hay que viviré sobre tu cariño, mi corazón Te hace falta tu calor, pinta y con frío Pa' Colombia, oye, pa' Colombia, oye, pa' mi tierra, compay Te hace falta tu calor, pinta y con frío Romántico, ay, romántico, necesito un bolero Pa' ponerme romántico Me hace falta tu calor, pinta y con frío Por eso hay que viviré sobre tu calor, pinta y con frío Y por eso hay que viviré sobre tu calor, pinta y con frío Y por eso hay que viviré sobre tu calor Y por eso hay que viviré sobre tu calor